Bienvenido a mi canal de YouTube. Aquí vas a encontrar milagros que te van a sorprender, palabras que te van a traer paz, otras que te van a dar fuerzas, otras que te van a dar guía y sobre todo que aumenten tu fe. Pero mi deseo personal es que puedas oír directamente a Dios a través de algunas de estas enseñanzas cosas que pueden llegar a transformar tu vida. Siempre lo estamos renovando, siempre lo estamos actualizando, siempre vas a encontrar cosas nuevas. Bienvenido a este canal de YouTube y que Dios te bendiga cada día más. Y si sos bendecido, te invito a que te suscribas y hagas clic a la campanita para recibir las notificaciones para que cuando haga transmisiones en vivo, también vos puedas estar ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.